Decía Sánchez que banalizaban el terrorismo. Lo decía Sánchez. ¿Lo han escuchado? No lo digo yo, ni lo dice Fijón, ni lo dice la señora Ayuso, ni lo dice Abascal, ni Ortega y Min. No, Sánchez, no se puede banalizar el terrorismo. No se puede decir que hay presos políticos en España. No se puede decir que no hay Estado de Derecho en España. ¿Por qué? Y lo decía él. Porque todo esto, decir todo eso, radicaliza todavía más a los extremistas. Y eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Los está embalentonando. Cuando estaban muertos los ha resucitado y los ha puesto en órbita. Lo mismo que hizo Zapatero. ¿Se acuerdan con la ETA? Cuando ETA estaba muerta, le puso una bombona de oxígeno, la resucitó y los metió a las instituciones. Y luego, supuestamente bajo, un bajo criterio de no utilizar las armas, pero sí, están teniendo más poder que nunca en las instituciones. Lo que está pasando en España ya es de aurora boreal, amigos. Lo que está pasando en España está ya preocupando muchísimo a lo que es Europa. Y principalmente le está preocupando a Francia. Ojo, que ayer ya hablamos que hubo una eurodiputada francesa que a la situación de España puede ser como una auténtica mancha de aceite. Y ya está pasando porque Otegi, gracias a Sánchez y a la colaboración de Sánchez, empieza a expandir el nacionalismo separatista vasco en Francia, en el país vasco francés, amigos. ¿Y qué pasará luego? Pues que los nacionalistas catalanes lo empezarán a extender a los países catalanes, a la zona de Montpellier. Esto, amigos, es un problema que no solo de España, sino de toda Europa. Porque una mancha de aceite sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina su extensión. Y con un peligro andante como en este señor, diciendo cada día más barbaridades y llevando a la humillación absoluta al conjunto de los españoles, diciendo que va a amnistiar a los terroristas, pues llega el momento, en un país donde hemos sufrido tan de cerca el terrorismo, llega el momento de tomárselo muy, 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 muy en serio. Esto no es para poner paños calientes como quieren poner algunos. No, señor, no es el momento. Porque ustedes se acuerdan lo que era el terrorismo y ahora vamos a ver imágenes de lo que era el terrorismo. Para Sánchez, tirar piedras a un policía, que muera un señor en un aeropuerto, para Sánchez eso no es terrorismo. Para Sánchez, pues apalear a una persona, eso no es terrorismo. Para Sánchez, crear el terror en las calles como forma de hacer política, pues no es terrorismo. Eso es terrorismo del bueno. O sea, los buenos terroristas son los que pactan con Sánchez. Ahora, no vaya usted a dar un palo a una piñata que le lanza a la policía, le lanza a la fiscalía, le lanza la bruneta mediática para decir que usted que está poniendo en peligro la democracia. Pero si usted pacta con los terroristas, estos son buenos. Si usted tira piedras a la policía, pero tira piedras a la policía para dar un golpe de Estado y buscar la independencia de Cataluña, estos terroristas son buenos. Estos no, hombre, esto no afecta a los derechos fundamentales de las personas. O sea, que haya policías que se han jugado la vida, que están en el hospital, algunos que se han quedado paralíticos. Otro señor ha muerto en el aeropuerto por las manifestaciones de estos psicópatas. Pero eso no es terrorismo. Para Sánchez el terrorismo es todo aquel que le lleva a la contraria. Es el terrorismo de la ultraderecha. Pero ojo, aunque la ultraderecha no genere ningún tipo de violencia, y la ultraizquierda sí, parece, amigos, que es el mundo al revés. Porque Sánchez es el hombre, el pájaro, que disparaba a las escopetas. Hoy tenemos que hablar también de otras cosas que han sucedido a lo largo del día. Y concretamente tenemos que hablar de la guerra abierta que tiene ya Page con la cúpula del Partido Socialista. Atención, que la batalla se ha desatado cuando ha dicho el señor Page que directamente, atención, que directamente el Partido Socialista está en el extrarradio de la Constitución. Vamos a escucharle. No sé cuáles son los compromisos previos, por tanto no tengo ninguna información. Sé que el PSOE no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional. Probablemente estamos muy en el límite ya en el extrarradio de la Constitución. Estamos a punto de pisar la frontera constitucional. Ese límite me gustaría que no se pase nunca, porque el PSOE es como partido esencial y capital en la estructura constitucional del país. Pero dice que no le gustaría que el PSOE estuviera en el extrarradio. No, es que no está en el extrarradio. El PSOE ya está directamente en las antípodas de la Constitución, señor Page. Y usted lo sabe perfectamente, igual que sus compañeros. Y usted tiene que dejarse de palabras y empezar a actuar. Luego lo veremos, porque le ha respondido el hombre de Atapuerca, el señor Puente, le ha respondido diciendo que el señor Page está en el extrarradio del PSOE. Bueno, esas peleas están bien y a ver si se enzarzan. Claro, todo lo que le pase mal al PSOE en estos instantes es bueno para España. Pero ojo, que hemos visto al bufón de la Moncloa directamente decir que, claro, que no pueden decir que lo que pasó en el proceso fue terrorismo. No, 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 no. Si no lo decimos nosotros, Bolaño, no. Lo decía Pedro Sánchez, lo decías tú. Y lo decían los jueces y la Fuerza de Seguridad del Estado. En el proceso hubo una violencia extrema para dar un golpe de Estado. Y luego el tsunami democrático utilizó la violencia extrema provocando muertes. Pero a ustedes las muertes de la gente parece que le dan lo mismo. Vean el siguiente vídeo. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía. Y por tanto creo que seamos conscientes que lo que estamos haciendo es aprobar una ley. Una ley que su propio título explica cuál es la finalidad. Que es una ley orgánica para normalizar la situación política, institucional y social en Cataluña. Con esta ley se abre una nueva etapa en Cataluña. Se supera definitivamente una herida muy profunda que hubo en Cataluña y el resto de España. Y por tanto lo que queremos es que la convivencia en nuestro país se garantice. Y esa es la finalidad y el objetivo de la ley de amnistía. Yo amigos cada vez que escucho a estas personas uno tiene que trasladarse a los mundos de Matrix, a los mundos de Yuppie cuando ven a este tipo. Cuando dice que esta ley garantiza la convivencia en Cataluña, ¿qué convivencia? La de unos racistas separatistas que tienen pisoteando a los que quieren ser españoles en Cataluña, que pisotean sus derechos fundamentales, que no nos dejan ni hablar de español en la escuela. Esta ley garantiza eso, el supremacismo y el racismo y la xenofobia, Bolaños, porque esta ley lo que garantiza. Pero luego dice, hombre, no se puede comparar el terrorismo del proceso con el terrorismo de la ETA. Bueno, si a Tita da lo mismo, si has pactado con los dos. Con los dos brazos armados has pactado. Con los pilotarras, el brazo político de ETA, y ahora con Yus y todos los terroristas que están detrás de tsunami democrático. Si es que te da lo mismo, ¿por dónde lo cojas, Bolaños? Si es que te da lo mismo. Pero esta gente, yo, cuando se levantan por la mañana y se miran a la cara, ¿qué verán? Dirán, ¿qué tipo más desagradable soy? ¿Qué tipo más miserable soy? Hoy tengo que mentir a todos los españoles que los trato como imbéciles. Esto es lo que hace Bolaños y toda esta cuadrilla. Tratándolos como imbéciles, como si fuéramos ovejas. Pues no, Bolaños, no somos ovejas. Y sabemos lo que estáis haciendo. Y no vamos a permitirlo.